La despedida Ya de noche a las 10 Y dormir Una dolorita Una plata que va a hacer para poder grabarla Llegamos pero bien cansados Cuidado Mientras me los cantacón Me hubiera ido ya Vamos a grabar la Sprinter Ya que Se va a dar una capa imagen para Grabarla Perdón Viene Vamos, 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 vamos. aye, aye ay a mi termo a ver a ver así que se vea parejo ay 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 mamá ay 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 ya ya desprinto la pantalla ay ya fuimos y llegamos con bien ahora fue a San Pablo y ahora en este lugar aquí ay ay ahora que va Ahora no fue camión Fue Sprinter de nuevo La rectoría Y... A ver, espérate No sé que se te vea No sé que se te vea No sé que se te vea No sé que se te vea